En estas cajas que hacían parte de una encomienda procedente de Magangue Bolívar y las cuales habían hecho pasar como repuestos para motos, fueron encontradas las boa constrictor que recuperó la policía en medio de la inspección a una bodega de envíos ubicada en el occidente de la ciudad. Estos animales típicos de nuestra región colombiana son adquiridos por algunos tráficos de fauna silvestre para extraer su piel y con esta realizar manufacturas ya sea de bolsos, billeteras, correas y se utilizan para este tráfico en la ciudad. Con estas ya son 54 las boas constrictor que la policía incauta en medio de diferentes procedimientos en Medellín y el Valle de Aburrá durante el 2020. Ya se adelantan unas investigaciones de acuerdo con la policía judicial, un trabajo mancomunado desde los departamentos de la Costa Caribe para llegar a estas cabezas de los que nos están causando este tráfico de fauna silvestre en la ciudad. Según el artículo 328 del Código Penal, el tráfico ilegal de fauna puede ser castigado con penas que van desde los 4 hasta los 8 años de prisión y con multas que oscilan entre los 100 y los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.